Oye Peña, muchísimas gracias, joder, de verdad, nos queda tiempo para una, ¿vale? Oye, nunca, nunca jamás es, nunca, nunca, nunca jamás es fácil tocar cuando no, obviamente no puedes probar, no puedes hacer, no puedes tener tu tiempo de chequeo y todo eso, pero sobre todo cuando tocas después de Peña así, ¿no? Como los alaclanes y tal, pues es muy complicado porque va todo súper rápido, pero aún así, bueno, lo hemos, lo hemos hecho, aquí hemos estado, ¿eh? Un año más, me cago en Dios. Nunca seremos grandes, lo suficiente para estar seis putas semanas ahí tocando de los cojones a los pijos. Oye Peña, los que no os conocíais, esperamos que os haya gustado, nos vamos a ver pronto, yo creo que sí, nos vamos a volver a ver todos los putos años, aunque haya Peña así a los haters que digan, madre mía, Los Angeles, qué pesados. Ah, chavales, dejad a los mayores a hacer de negocio, dejad a los negocios aquí, dejad a los negocios aquí, dejados de tanta movida, tanto estar guapo y más atrás y más mierda. Sois la puta hostia vosotros los que estéis aquí haciendo un año más el puto mayor Circle Peer con Angelus La Patria. Muchísimas gracias, me cago en Dios. Esto se llama You Are Next. You Are Next. You Are Next. ¡Vamos, resurrección más rápido! 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 Ese tío va a ser el puto mejor guitarra que vais a ver en este escenario de este rechuteis de tío Ese tío va a ser el puto mejor guitarra que vais a ver en este escenario ¡Mareng musical! ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.